hola bienvenidas a mi canal en este vídeo de hoy os voy a comentar cómo quitaros las uñas postizas son unos pasos muy sencillos y os invito a que me acompañéis voy a explicar cómo quitaronla sin arrancarla porque claro si la arrancáis es un poquito doloroso entonces es preferible hacerlo como yo como yo voy a explicar os comento primero lo que hace falta vale salía falta una lima de estas que tienen varias partes tona pura yo en este caso esta la he comprado en mercadona vale luego también vais a usar un empuja cutículas en este caso este o bien una lima que tenga un empujador unos palitos de naranjo lo que os venga mejor o tengáis más a mano luego también yo utilizo crema hidratante os vale yo por ejemplo uso da pero puede valer cualquier otra y este producto muy importante desinfectante para las manos que contiene alcohol esto yo siempre lo uso en un dosificador con spray que es mucho más cómodo y ahora vais a ver cómo lo uso las cositas que compré en amazon que son muy prácticas son unos cacharritos que tú te pones en el dedo lo llenas de acetona y te lo dejas así puesto o bien podéis hacerlo si no lo tenéis pues metiendo aquí los deditos en acetona pura lo tenéis con acetona y luego la otra mano metéis así los deditos y lo dejáis pues digamos ocho minutos diez minutos aproximadamente bueno como os he comentado al principio del vídeo las herramientas que hacían falta ahora os hace falta un empujador de cutículas y como habéis visto pues ya le he dejado bastante tiempo me quito algunas y ahora vais a comprobar lo fácil que una vez sumergido en acetona en la uña sale sola prácticamente lo que hace la cetona es que debilita el pegamento ahora vais a ver esta otra mano metéis bien la espatulita para zonar la cutícula con mucho cuidado no arrancar la uña simplemente empujar para que no os hagáis daño y retirar poco a poco el pegamento veis que fácil este método se usa mucho también para las uñas acrílicas con acetona también yo lo hago con un algodón y con papel albal pero en este caso que las uñas son postizas con pegamento pues cuesta más con lo cual es mejor meterlo en un bol directamente porque actúa más lo que es la acetona si veis que hay alguna que cuesta más lo metéis otro poquito pero nunca arranqué la uña porque esto va a hacer que debilite mucho vuestras uñas simplemente si podéis lo retiráis pero si os cuesta mucho lo metéis otro poquito más veis esta por ejemplo sale bastante bien estas son las más delicadas de quitar porque las uñas postizas las que van con pegamento otro poquito mientras os comento anteriormente lo que hacía es que me las arrancaba y que pasaba con esto pues que es fatal para tus manos para tus uñas porque claro si arrancas de lo que es la uña postiza aparte de que te hace daño pues fastidia la uña completamente la tuya entonces es mejor hacerlo con acetona siempre van a quedar restos pero ahora os explico cómo quitar los restos ahora me es más fácil qué hacemos con la otra mano que han quedado un poquito de residuos ahora vamos a utilizar esta parte la cuarta entonces hay que utilizar también crema crema nutritiva en este caso yo utilizo la DAF y hay que utilizar este envase que es una cosa que yo compro en mercadona que contiene alcohol que es gel de manos con alcohol lo hago con spray normalmente porque es más cómodo estas últimas uñas que como veis las tengo todavía con pegamento pues lo vamos a aplicar directamente con el spray no todavía en este caso y por último para que la uña quede con bastante cuidado y bastante sana nos vamos a aplicar el DAF directamente en la uña y con la lima en la parte shine nail haremos así y esto hará que acabe por limpiar completamente la uña entonces cogeremos esta lima también que tiene una parte puntiaguda digamos retiraremos las últimas partes del pegamento que quedan que ya no queda prácticamente nada aplicaremos bien con un masajito lo que es la crema y ves la uña queda completamente lisita la última haremos el mismo paso aplicamos lo que es la crema para que hidrata para que hidrate bien la uña la limpiamos con la parte esta que he dicho antes y con esta parte y con esta parte pues quitamos lo último que quede en la uña lo moviendo un masajito y ya están mis uñas listas normalmente si queréis podéis utilizar una capa de brillo para que queden ya definitivamente bien las uñas pero bueno por mi pues me falta la otra parte de la mano pero bueno ya habéis visto más o menos como es retirar las uñas postiza las que se usan con pegamento vale pues ya estaría todo por hoy amigas si os gusta le dais a like y nada pues un besito para todas no